Otra vez un asalto, una emboscada y en el medio tres nenes. Mirá, de esta manera una familia que es atacada, asaltada en un contexto cotidiano. Y usted va a ver el detalle de la imagen de esta familia que sale de una casa. Adentro del auto están los chicos. Ahora veremos si esa mínima detención es hasta asegurarse que baje el portón o no tiene un diálogo con alguien. Muchas veces querés cerciorarte de que el portón baje por completo, que no se trabe. En imagen vemos que un vecino está dialogando con la familia. Ya nos enteraremos toda la secuencia en vivo. Y de repente, los chorros. La secuencia calcada a la que vimos la semana pasada con el asesinato del gendarme. Son chorros que tabican el paso de un auto y empieza una pesadilla donde desvalijan a esta familia. Y usted va a ver a los chicos que bajan del auto. Uno, dos y el tercero. Todos corriendo contra la reja. Muy chiquitos. La imagen es fuerte. Mirá cómo quedan casi como una formación todos agarrados de la mano. Muy chiquitos para vivir un robo en primera persona. Víctimas directas. Ni siquiera es que vieron en la mano de enfrente. A ellos los apuntaron también, junto a los adultos. Bueno, vamos a hablar con Maxi, que está allí en el lugar, para que nos cuente más detalles de esto que acabamos de ver. Maxi, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias, Ger. Un saludo grande para todos. Calle Lartigau, al 2700, Villaluz Uriaga, muy cercanos a la avenida Arieta. Vos sabés que me contaban los vecinos que este episodio, que recién Mauro describía, fue el cuarto de ese día. Lo que pasa es que los otros tres no tienen registro de cámaras de seguridad por la zona. Y evidentemente no saben decirme, al menos creen, los vecinos que es la misma banda, que viene ya desde temprano hacia casi las seis menos cuarto de la tarde, siete, que pasó esto. Una vecina que salía con sus tres hijitos a comprar facturas. Y ahí se encuentra con los delincuentes a punta de pistola, súper violentos. Nosotros hablamos con ellos y no quisieron dar su testimonio en cámara porque los nenes están muy asustados. De hecho, están pasando por un cuadro psicológico bastante importante. Han quedado con muchísimo miedo. Hay un trastorno ahí importante que van a tener que trabajar, lamentablemente. Son tres chiquitos. Sí, la camioneta la encontraron a los diez minutos aproximadamente. A ver, sí, apareció. Evidentemente a través de algún sistema de geolocalización que tenga el propio vehículo. Al menos es lo que me cuentan. Desde ese lado, todo bien. La camioneta apareció. Lo que no va a desaparecer y por el momento lo que les cuento. Que es el miedo, la angustia y la desazón que vivieron realmente estos tres chiquitos junto a su mamá cuando iban a comprar facturas nada más y nada menos. Y ese hombre es un amigo de la familia que evidentemente venía a tomar unas mates el sábado por la tarde. Cristian es un vecino. No llama la atención esto que ocurre aquí por la zona. No, ya es común. Todo pasa en toda la matanza. Pero acá esta parte también es terrible. Uno tras otro hay en estos lugares. Y la verdad es insoportable. Más lo que pasó con los chicos. ¿Cómo puede ser que haya tres menores y no hay seguridad para nada? Es terrible lo que nos está pasando. No se puede circular, no puedes andar en bicicleta, no puedes salir a la vereda, no puedes ir a comprar. Ustedes como vecinos, yo recién daba este dato, aportaba esta información que me decían los propios habitantes aquí de este lugar. Que es el cuarto episodio en este fin de semana de las mismas características. Sí, todos los días pasa. No sé si serán cuatro. Para mí debe haber más. Bueno, cuatro te enterás porque empiezan a contar los vecinos, pero ¿cuántas veces también se quedan callados? Porque tienen miedo por algo mismo. También los vecinos, fíjate que acá tampoco nos salen. No quieren hablar. Están todos vistos aterrados en eso. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por tu testimonio. Hay que decir dos cosas. De los delincuentes no se saben absolutamente nada. Realmente estuvimos tratando toda la mañana, Mauro, chicos, de tener algún tipo de respuesta o información por parte de las autoridades de la comisaría local. Aquí en este lugar, absolutamente nada. Realmente. Lo que sí, nos solidarizamos, por supuesto, con la familia. Les mandamos un beso grande a ellos que nos están mirando. A los chicos también. Y esperemos que este mal trago pase pronto para ellos. Terrible. Gracias, Maxi, querido. Abrazo.